¡Hola chicos! ¿Sabéis cuántas piezas pueden componer un ordenador o un reloj? ¿Y cómo pueden unirse entre ellos? ¿En qué actividades de vuestra vida diaria utilizáis máquinas? ¿Muchas verdad? Hoy vamos a hablar sobre ello, sobre las máquinas. ¿Preparados para aprender un montón? ¡Pues comenzamos! Vivimos rodeados de máquinas que utilizamos en muchas de nuestras actividades cotidianas. Las máquinas son aparatos que nos permiten hacer un trabajo de manera más cómoda, rápida, segura y eficaz. Algunas necesitan energía eléctrica o combustible para funcionar, como un coche, y otras no, como por ejemplo un martillo. Las máquinas se pueden clasificar según el número de piezas que tengan en máquinas simples y máquinas compuestas. Las máquinas simples son las que están formadas por una pieza o un número pequeño de piezas. Por ejemplo, la palanca, la polea, los engranajes, el plano inclinado y la rueda. Las tijeras de podar, por ejemplo, son una palanca, el tobogán un plano inclinado y las cañas de pescar usan una polea. Vamos a ver, tipos de máquinas simples, más detenidamente. La palanca se utiliza para desplazar objetos pesados. Consiste en una barra rígida que se mueve sobre un punto de soporte. En uno de los extremos se coloca el objeto que se quiere mover y en el otro se ejerce la fuerza. Los elementos de una palanca son la fuerza que se ejerce para poder mencer la resistencia, la resistencia que dispone el objeto que se quiere mover y un punto de soporte sobre el cual se sujeta y oscila la barra. Según el lugar en los que se sitúen la fuerza, el punto de soporte y la resistencia, se diferencian tres tipos de palancas, de primer género, de segundo género y de tercer género. En una palanca de primer género, el punto de soporte está entre la fuerza que se realiza y la resistencia que se quiere vencer. Las tijeras son un ejemplo perfecto de palanca de primer género. En una palanca de segundo género, la resistencia se encuentra entre la fuerza y el punto de soporte, como en un cascanueces o una carretilla. En una palanca de tercer género, la fuerza se localiza entre el punto de soporte y la resistencia que se quiere vencer. Las pinzas son un ejemplo de este tipo de palanca. Por otro lado, la polea se utiliza para subir o bajar objetos pesados. Está formada por una rueda que tiene un canal por donde pasa la cuerda y un eje sobre el cual gira. En un extremo de la cuerda se pone el objeto que se quiere levantar y en el otro se aplica la fuerza. Fácil, ¿verdad? El plano inclinado o rampa es una superficie lisa en pendiente que permite subir o bajar objetos con facilidad, deslizándolos por encima. Nos permite elevar objetos realizando menos fuerza que si los levantáramos verticalmente. Cuanta menos inclinación tenga la rampa, menos trabajo te costará subir los objetos y viceversa. Otro tipo de máquinas simples son los engranajes, los cuales son ruedas dentadas que transmiten el movimiento. Pueden encajar entre sí o conectarse el uno con el otro mediante una cadena o correa. Muchas máquinas compuestas, como algunos relojes, tienen engranajes. La rueda se utiliza para transportar objetos. Consiste en una pieza circular que gira alrededor de una barra o un eje central. Es uno de los componentes esenciales de las máquinas compuestas. A partir de la rueda se obtienen correas y engranajes y constituyen un elemento esencial en otras máquinas. Las máquinas compuestas son las que están formadas por numerosas piezas, algunas de las cuales pueden ser máquinas simples que se agrupan para formar las partes de la máquina. Cada uno de estos componentes es un operador. Los operadores pueden unirse los unos con los otros y formar un mecanismo, como el del reloj, que consta de diversos engranajes. Las grúas, excavadoras, una bicicleta o los electrodomésticos son ejemplos de máquinas compuestas. Existen dos tipos de operadores según la función que desarrollan. Pueden ser mecánicos o energéticos. Los operadores mecánicos se conectan entre sí para permitir el funcionamiento de una máquina, que convierte la fuerza en movimiento. Los principales son las ruedas, las cadenas o correas y los engranajes. Estos operadores, como hemos dicho, pueden unirse y formar un mecanismo. De esta manera, los engranajes, que son ruedas dentadas que giran alrededor de un eje, pueden encajar entre sí, como en un reloj, o conectarse mediante una cadena o correa como en el caso de una bicicleta. En los engranajes las ruedas van cambiando el sentido del giro y las ruedas más pequeñas giran a mayor velocidad que las más grandes. Por otro lado, los operadores energéticos almacenan energía y la transforman en otro tipo de energía para proporcionársela a la máquina y que pueda funcionar. Los muelles, las pilas o las baterías son los operadores energéticos. Para comprender el funcionamiento de una máquina compuesta, es muy útil estudiar las partes que la integran. También hay que analizar qué utilidad tienen, además de fijarse en los diferentes materiales con las que ha sido fabricada y las propiedades que tienen estos. Por ejemplo, en un patinete, el metal, la goma y el plástico, o en una bicicleta, el manillar, el mecanismo de transmisión, los frenos y los pedales. Tanto las máquinas simples como las compuestas necesitan energía para poder funcionar. A veces pueden necesitar más de una forma de energía que después se transforma en movimiento, calor o luz. Las máquinas, como por ejemplo las carretillas, las tijeras de podar o la bicicleta, necesitan de la energía de las personas para funcionar. Los coches, las grúas o excavadoras necesitan energía química de los combustibles o energía eléctrica para que funcione el motor. Y otras máquinas, como las lavadoras, los frigoríficos o cualquier otro electrodoméstico, funcionan con energía eléctrica. ¡Vamos a ver si lo habéis entendido! ¡Comienza nuestra ronda de preguntas! Primera pregunta. Clasifica las siguientes máquinas según sean simples o compuestas. ¡Tiempo! Vamos a corregirlo. En máquinas simples encontramos... Polea, rueda y rampa. ¡Fenomenal! Y en máquinas compuestas... Móvil, televisor y triciclo. ¡Buen trabajo, chicos! Segunda pregunta. ¿Qué es un plan inclinado? ¡Tiempo! La C. Una rampa que forma un ángulo con la tierra. ¡Súper bien, chicos! ¡Vamos a por la última! Tercera y última pregunta. ¿Qué tipos de operadores son las ruedas y los engranajes? ¡Tiempo! La verdad, operadores mecánicos. Esta estaba chupada, ¿eh? Habéis hecho un trabajo excelente. Espero que hayáis aprendido un montón de cosas con este vídeo. Podéis volverlo a ver tantas veces como lo necesitéis. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.